Si nos caiga, nos vamos a vivir en un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que en mi vida podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un licor cerca del cielo Si nos dejan, aleluya con las dudas de este operador Y de ahí, juntitos con todos, cerquitos de Dios, será lo que soy de amor Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón y ahí nos pago Si nos dejan, buscamos un licor cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de este operador Y de ahí, juntitos con todos, cerquitos de Dios, será lo que soy de amor Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón y ahí nos pago Si nos dejan, tentándonos de paz, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Y que viva la muerte de Dios